¿Qué me vas a dar si vuelvo? ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! ¿Qué merezca el sacrificio? ¡Tengo que eso lo dice! Lo que si hay que nos dejamos Lo entendí como el final Si presumías de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si me hiciste ya mentiras Hoy yo si lo hice de verdad ¡Muchas veces! Mientras tú salías de mi alma Otros ojos se iban metiendo Y se me hace muy difícil Olvidar yo a mí me enlazar ¡Eres una buena suerte! ¡Pero! 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 paper! ¡Pero! ¡Eres una muy jugadora! ¡Ya veamos, Bloom! ¡Perdua! Para de esta, corda, dira.